¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. Hemos recibido una caja misteriosa. Si queréis saber lo que hay dentro, ¡quedaros con nosotros! ¡Dentro vídeo! Lucía, pon otro canal por favor. Vale. Este. Ok. ¿Quién es? Yo voy, Paula. Vale. Mirad chicos, era el cartero. Mirad lo que ha traído. ¿Eso qué es? No sé, parece chocolate. ¿Lo abrimos? No chicos, no lo podemos abrir. ¿Por qué? Porque yo me tengo que ir a trabajar y lo tenemos que dejar en la nevera. Pero lo tenéis que dejar dentro hasta que yo vuelva, ¿vale? Y voy a estar dos días afuera. Así que tenéis que aguantar. ¿Vale? Vale. Y cuando yo vuelva, lo abrimos y hacemos un vídeo para YouTube. Sí, vale. ¿Aguantaréis? Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sé bueno y no abrirlo, ¿eh? Vale. Bueno chicos, me voy y portaros bien. Vale. Os quiero. Adiós. Adiós. Bueno, mejor no, porque nos van a caer un castigo. Pero podemos hacerlo. Vamos a descansar. Así llegará más pronto. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡Oh no! ¡Mmmmm! ¡Qué apatito! ¡Me siento traviesa! ¡Vocamos la caja en la mesa! ¡Vale! ¡Buena idea, Marcos! ¡Qué rico! ¡Son diferentes! Porque son lacasitos de caramelo. Mira por adentro. Chicos, vamos a meter estos aquí. Y vamos a ver qué hay en el otro tubo, ¿vale? ¡Vale! ¿Cambiamos de bote? ¡Vale! A ver qué hay. ¡My cat! A ver. ¡Hala, hala, hala! ¡Vuala! ¡Es de mucho! ¡Qué de colores! ¡Vamos, Sanya! ¡Número de teléfono! ¡Hashtag! ¡Vuala! ¡Los lacasitos tienen letras! ¡Ten una idea! ¡Y si escribimos nuestros nombres! ¡Vale! ¡Vamos a buscar las letras! ¡Mira, Marco! ¡Voy a ver! ¡Vamos a ver qué es esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es un muñequito de lacasitos! ¡Y si como las abrimos! ¡Sin romper las cajas! ¡Rompiendo la caja! ¡Así! Chicas, miran qué guay como las abrimos en la casita. ¡Ole! ¡Ah! ¡Ah, mira! Es para el otro lado. ¡Sí! ¡Abra yo! ¡Qué rápido! ¡Naya! ¡Dos! ¡Dama! ¿Quieres uno? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Abra yo! A ver si ahora saca cuatro. No, uno. ¡Sí! ¡Esto parece barritas de leche por dentro! ¡Y lacasitos! ¿Lo abrimos? ¡Vale! ¡Ah, la abrimos! ¡Viene un montón! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Lo abrimos? ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡A ver! ¡Mmm! 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 ¡Parece tan tesoro! ¡Yo este! ¡Seguro que hay un patinete! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno está todo! ¡Mmm! ¡Es septiembre! ¡Es mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! 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 ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Tengo una sorpresa para vosotros! ¿Para hacer qué? Un segundo que os lo voy a enseñar. ¡Mirad lo que acaba de llegar! ¡Locasitos! ¿Sabéis para qué es? ¡Para hacer un vídeo! ¡Vídeo! ¡Vamos a hacer un vídeo! ¡Bien! Pero hay un problema. ¿Qué? ¿Qué? Yo me tengo que ir a trabajar. ¿Vale? Y hasta dentro de dos días no vuelvo. Lo voy a dejar en la nevera para que no se derrita. Y me tenéis que prometer que no lo vais a tocar, ¿vale? Yo no, no. No, 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 no. Claro que no. ¿Seguro puedo confiar en vosotros? ¡Sí! De verdad, no comer chocolate que os va a doler en la barriga, ¿eh? Vale. Y tenéis que esperar que yo vuelva para hacer el vídeo para YouTube. Vale. Vale. ¿Seguro? Vale. Bueno, chicos, me tengo que marchar. Portaros bien. Dentro de dos días nos vemos, ¿vale? Y recordad no tocar el chocolate, ¿eh? Vale. Adiós, os quiero. Adiós. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y no me quiero despedir sin darle las gracias a la casa de la marca La Casitos por habernos enviado todos estos chocolates. Quiero que sepáis que es muy importante la alimentación, comer mucha fruta y verdura. Aunque de vez en cuando un poquito de chocolate no viene nada mal. Ah, y por cierto, La Casitos viene sin aceite de palma, que es muy malo, y sin gluten, que viene muy bien para todos los niños. Y si os gustan los La Casitos, dejad un súper comentario. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like. Y si no, también. Y no se olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Besitos. Adiós. Adiós. Mua. ¡Gracias!